Quisiera volver el tiempo atrás, la boca en tu sombra dormido. Volverme a atrapar en tu boca, ser dueño de tu figura. Volverme a atrapar en tu boca, ser dueño de tu figura. Quisiera caer en la realidad, de que nunca estaremos unidos. Ser canto en la tempestad y contarte en cada sonido. Ser canto en la tempestad y contarte en cada sonido. Pero si mi Dios me da la señal de robarte el último beso, el sol será testigo de la pasión. Y la nota de tus recuerdos, el sol será testigo de la pasión. Y la nota de tus recuerdos.